Muchos hemos escuchado aquí, hemos tenido puntualmente reclamos de cada uno de ustedes que han sentido cuando apareció la tarjeta SUBE que tenían beneficios, que de algún modo cubrían algunas falencias y de algún modo esto de pagar el pasaje con esta tarifa traía algún tipo de beneficios. Aparentemente, de acuerdo a lo que ya informa el concejal Hugo Calvano, va a haber cambios, ya no va a haber tantos beneficios en este momento y vuelven a pagar algunos que eran beneficiados el pasaje que hasta aquí no pagaban. El concejal de la colección Civicari, Hugo Calvano. Lo que está pasando es que con el sistema único de boleto electrónico, o sea la SUBE, los jubilados tienen un descuento del 55%, o sea que abonan 3 pesos con 28 la tarifa. A diferencia de con la normativa local, con la ordenanza municipal de nuestra ciudad que establece que los jubilados viajan gratis. Entonces, ¿qué pasa? A los jubilados que se les entregó la SUBE, se les generó un perjuicio. Porque ese jubilado viajaba gratis con su carnet que recargaba los pasajes todos los meses y ahora tiene que pagar 3,28 cada viaje. Entonces nosotros, al haber advertido esta irregularidad, digamos, esta complicación para el jubilado, entendiendo obviamente que los derechos son progresivos, no retroceden, y que nadie, entendemos también que el departamento ejecutivo no busca que los jubilados pasen a pagar, creemos eso. Lo que solicitamos es que primero se agilice el mecanismo de compatibilización, porque lo que debe pasar es que el jubilado cuando suba en la SUBE, viaje gratis, o sea, al impactar su tarjeta no le cobre. Y que esto se arregle entre el municipio y la empresa. O sea, al municipio le va a venir convenientemente porque va a tener que pagar solamente la diferencia que no le paga Nación. O visto al revés, hoy en día el municipio paga el 100% de la tarifa al jubilado. A partir de la sociedad con la SUBE va a tener que pagar la mitad nada más del municipio o la empresa. Y mientras se resuelve esta compatibilización, lo que pedimos es que sigan cargando la tarjeta de jubilado o se le dé algún tipo de carné que le permita viajar gratis. ¿Hubieron quejas por esta situación? Sí hubieron quejas. Hubo jubilados que a partir del recambio de la tarjeta se dieron cuenta que pagaban. Ellos pensaban simplemente que era un cambio por el sistema, pero que seguían con el beneficio. Entonces, bueno, vuelvo a decir, lo que intentamos es poner este tema en relieve para que los funcionarios del área correspondiente actúen y garanticen a los jubilados la gratuidad como está previsto en nuestras ordenanzas. ¿Desde hace cuánto tiempo están ellos abonando a algo que antes era gratis? Bueno, esto depende del caso. Hay jubilados que todavía no tramitaron la SUBE y que tienen su carné con los pasajes gratis y viajan con él. Pero hay otros que ya hicieron el cambio porque no sabían que iban a quedar fuera y en las empresas ya le dicen que no le pueden cargar la tarjeta de jubilado porque ellos ya están incorporados al sistema SUBE. Pregunto, ¿no puedo usar las dos cosas al mismo tiempo? Aparentemente no. Esto es lo que ha pasado. A los jubilados que ya tramitaron la SUBE cuando van a querer cargar su tarjeta de jubilado le dicen que no porque ellos ya tramitaron la SUBE. Y eso precisamente es lo que queremos corregir. Que aunque esté registrado en la SUBE, pueda seguir gozando del beneficio de la gratuidad de su tarjeta. Digamos, que es lo que corresponde porque nuestra ordenanza lo establece. ¿Hay un tiempo límite para solucionar esto? No, no hay un tiempo límite. Lo que hay es una situación de injusticia en la que todos los días hay jubilados que fueron a cambiar la tarjeta y que no sabían y que cuando suben se enteran. Quizá en los primeros viajes no hay problema porque hay un saldo negativo. Pero después en un momento va a subir, va a querer marcar y le va a decir que no tiene crédito. Y el jubilado va a decir, pero ¿cómo? Si yo viajo gratis. ¡Gracias!